Mad Wine está hoy en Beijing, en Sanlúcar de Barrameda, China, Marbella, Hong Kong, en Puerto Banús, Ronda, estamos en Jerez, Shanghái, en un chiringuito de los más conocidos de la Costa del Sol. Este es uno de los secretos de los vinos de Jerez. ¡Qué frío! Jerez 2009 Y lo más importante del vino es que acompañe bien la comida, que nos haga disfrutar, no hay que hablar mucho de ello, simplemente, como dirían aquí mis amigos, Just Drink It. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!